Como en silencio y a contramano, como invocando un suceso cierto, enardecida la audiencia insiste, que salga el baile de ese hombre muerto. Que salga rápido de su sombra, hombre sin lágrimas y sin sonrisa, es hombre muerto, mudo que no habrá, y le aportan los muestras risas. Nada lo mueve ni lo conmueve, ni ceremonias ni despedidas, es hombre muerto y a nadie importa, que el sombrero lo envuelve en vida. Sale y se juega bien maquillado, frente a la audiencia, está complacida, en lo frecuentro, con tu amor sacado. Baila su baile, ahí en la esquina. Baila su baile de sangre y puño, baila su puño cerrado en sangre, hombre que muerto, sangre y su sombra, bajo las luces muertas que miran. Dileura Baila su baile de sangre y su sombra. el efecto del sentido de que sangra el baile de sangre y su sangre.